Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la moto segura en Duky S96 Pro. Para eso mantenemos presionado el botón de encendido y ahora mantenemos presionado apagar, así, pulsamos aceptar y esperamos un poquito. Y ya está, como ves, el teléfono ya está en el modo seguro. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Y como ves, así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!